... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más Que Política y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Mogán. Para ello tenemos con nosotros a su máxima representante, a la alcaldesa del municipio de Mogán. Donia Onalia, bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, de fiestas en Mogán, San Antonio, el chico que es nuestro patrón. Así que del 1 al 13 tenemos la fiesta, ya este fin de semana arrancamos con el pregón y entre otras la actuación de los sabandeños en el Parque Nicolás Quesada y el sábado fue la romería, un gran éxito, la verdad, de participación porque una de las peculiaridades que tiene nuestra romería es que el que no va bien ataviado, bien vestido es el pulsado del recorrido, es algo que lleva muchísimos años la organización, la agrupación Polclórica Mocán, que son los organizadores trabajando y peleando año a año para que eso se respete y la verdad que entre todos lo hemos conseguido, ¿no? Y la verdad que muy bien, una alta participación dentro del recorrido de la romería, la participación de los diferentes barrios con las mejores ofrendas a San Antonio y sobre todo que va destinado a las personas más desfavorecidas. Y bueno, el domingo se celebró el Corpus Christi y después el homenaje al maestro Miguel Torres que es un señor que vino de la isleta Mogán hace muchísimos años, creó familia Mogán y fue uno de los impulsores de la construcción de la plaza, el kiosco, la plaza de Mogán, Sarmiento y Cotto, lo que es el kiosco propiamente en sí, el que trajo, el que fundó la primera rondalla, el que llevó a cabo el baile de la cinta, es decir, un señor que era de justicia homenajear, que así lo estamos haciendo, incluido con el Día de Canarias, también homenajeamos a Pinito Lorenzo, una de las pocas artesanas que nos queda en el municipio de Mogán y bueno, ir rescatando nuestras tradiciones y honrar sobre todo la memoria de aquellos que ya no están pero dejaron un gran legado en nuestro municipio. Así que muy bien, a lo largo de esta semana, entre semanas son los actos más para infantiles y bueno, volveremos el fin de semana con grandes actos y el miércoles, que es el Día de San Antonio, fiesta en el municipio de Mogán junto con el Carmen, sacaremos a nuestro patrón y le cantaremos la canción de Los Pajaritos, esa canción que solo se canta en el municipio de Mogán, en este caso, y que la verdad que con eso ponemos fin a un año más de fiesta. La canción esperada. La canción esperada, exactamente, que todo Mogánero debiera saber. Y nada, y muy bien, la verdad que muy contenta porque los actos están saliendo conforme a lo que esperamos de éxito, de participación y de apoyo institucional. Afortunadamente el gobierno de Canarias nos ha apoyado institucionalmente en colaboración económica en esta fiesta. Y en este caso también, por parte del gobierno de Canarias, ¿ha tenido esta visita del presidente del gobierno de Canarias, el señor Fernando Clavijo? Sí, es la segunda vez que nos visita el municipio de Mogán. La primera vez fue en abril del 2016, donde hizo esa visita institucional, donde recorrimos el municipio de Mogán, presentándoles esas demandas por parte del grupo de gobierno de diferentes infraestructuras que tenemos carentes en el municipio de Mogán, de las cuales ya algunas ya se han dado cuenta y ahí está el resultado y las estamos disfrutando, como es la primera fase de Marañola Janfi de Costa Alegre. El techado, precisamente la segunda visita que giró fue hace como cosa de un mes, creo recordar, para inaugurar el techado de la cancha del CEO del Centro de Educación Obligatoria de Mogán Pueblo. Es decir, algo tan simple, se puede decir, una obra tan simple, con un coste inferior a 300.000 euros, pero la verdad que fue un orgullo tener al presidente del gobierno de Canarias en el municipio de Mogán, porque algo tan pequeñito para un presupuesto tan grande como el gobierno de Canarias, que la verdad que venga el presidente del gobierno y compartiera con todos los padres, madres, alumnos, esos momentos que tuvimos, esa hora y pico que tuvimos de exposición. Y la verdad que sí, que es agradecer esas pequeñas cosas que muchas veces son grandes cosas. Y bueno, y más cositas que... Por lo menos conocer en primera persona las necesidades y las carencias del municipio. Sí, sobre todo, escuchó a los ANPAS, que fue una reivindicación de los ANPAS históricas, el ANPAS de Mogán, el colegio de Mogán Pueblo, ya muchísimos años de ese cuenta que en Mogán prácticamente hay sol todo el año, entonces el CEO de Mogán era de los pocos colegios que le faltaba un sombreado, un techado. Y afortunadamente el gobierno de Canarias es una de las reivindicaciones que pusimos sobre la mesa en materia educativa y ha cumplido en ese sentido, y en otros también. Así que bastante orgulloso de haber tenido al presidente del gobierno de Canarias nuevamente en Mogán. Y eso es un peligro para él cada vez que visita Mogán, porque usted le levanta más compromisos. Claro, por supuesto, es que tiene que ser así. Es decir, ¿para qué quieren el dinero en la caja? O como hacen otras administraciones que tienen millones de euros de superávit y no son capaces de invertir en los diferentes municipios, de ejecutar su propio presupuesto, como el Cabildo de Gran Canaria. Es decir, ¿para qué queremos el dinero en caja? En caja es una forma de hablar, en las cuentas bancarias o a través del remanente líquido de tesorería, cuando hay tantas necesidades en los 21 municipios de la isla para mejorar la calidad y los servicios de todos los vecinos de Gran Canaria. Entonces, para mí, una buena gestión es precisamente ejecutar un presupuesto, no llegar a final de año y decir, bueno, pues hemos ejecutado un 20% del presupuesto. Entonces, la gestión ha sido mala, porque no se han cumplido los propios presupuestos que uno mismo ha aprobado. Entonces, bueno, por parte nuestra, en ese sentido, cada vez que el gobierno de Canarias, o en este caso, cada vez que esta alcaldesa sube al gobierno de Canarias, en este caso, es importante, sobre todo ahora, que con los presupuestos cerrados, aunque haya habido un cambio de gobierno que esperamos que se respete la agenda canaria, pues de esa agenda canaria también el municipio de Mogán se va a beneficiar en determinadas inversiones, como puede ser el convenio de carreteras, con esa futura circunvalación a Mogán Pueblo, que ya se están haciendo los diferentes estudios y alternativas para presentarlos al gobierno de Canarias y después continuar con el expediente para la redacción del proyecto, o en lo que es la necesidad del túnel de Taurito, debemos recordar que ahora mismo llevamos un año con esa carretera cerrada, la que conecta a Taurito con Playa de Mogán, por la sencilla razón que el cabildo empezó a iniciar las obras de reposición, pero bueno, con el segundo derrumbe que hubo, se paralizaron las obras por peligro. ¿Qué ha pasado? Que bueno, han habido otras alternativas, que ahora están en el tejado del cabildo de Gran Canaria, para intentar que desde la Gran Canaria 1, que va desde Puerto Rico hasta Playa de Mogán, puedan pasar todo tipo de vehículos, que a día de hoy no lo pueden hacer al ser autopista, y se tiene que pronunciar el cabildo de Gran Canaria para que lleve a cabo esa actuación avalada ya por el gobierno de Canarias, diciendo que es competencia exclusiva del cabildo de Gran Canaria, y el grado de Gran Canaria ya llevar a cabo la actuación, que llevamos bastante tiempo esperando que se pronuncie al respecto. De todas maneras, nosotros como no nos quedamos quietos en el municipio de Mogán, porque al final esta alcaldesa, los vecinos no conocen de competencia, sino al final la responsabilidad siempre recae en el alcalde o alcaldesa que gobierna el municipio. Y es normal, el vecino no trata directamente con los políticos de otras instituciones males. Claro, pero los vecinos también tienen que entender que hay competencias que no son del ayuntamiento, que en este caso el grupo de gobierno, esta alcaldesa, ha estado al frente para presionar al alcalde de Gran Canaria en este sentido, pero el alcalde de Gran Canaria va al paso que va, no con la celeridad que a uno le gusta. Entonces, a colación de eso y ante la medida que tienen que tomar en reducción de la velocidad, cambiar los panelajes identificativos de la velocidad y hacer una serie de actuaciones más que no son costosas, pero hay que hacerlas y esperamos que las hagan ya, pues hemos encargado desde el Ayuntamiento de Mogán en coordinación con el gobierno de Canarias, otra alternativa que estamos estudiando para que el enlace que va, el ramal que va de Puerto Rico a Taurito y el que no está, pero que sí podemos enganchar de Playa de Mogán a Taurito, ese es el estudio que estamos realizando, que es viable de forma temporal hasta que se haga ese túnel que dependemos de los presupuestos del gobierno de España y que será un proyecto a medio o largo plazo, estamos hablando de vista de 3, 4 años, pues poder hacer este tipo de actuación, como le he dicho, que ya daremos las explicaciones oportunas cuando en un mes y pico nos entreguen ese estudio, pero que después tendrá que implantar el Cabo de Gran Canaria. Es una solución donde poder comunicar Taurito por un lado y por otro, dirección Playa de Mogán, dirección Las Palmas, pero que la ejecución de la obra que va a ser mínima la tiene que ejecutar el Cabo de Gran Canaria, que es ahora el que lleva el mantenimiento y conservación. Vamos a ver cuánto tiempo va a tardar, pero lo que no va a asumir esta alcaldesa es la responsabilidad de que otra administración no haga sus tareas, y eso es lo que vamos a comunicar. Pero eso no es un sinvivir en la política, o el desarrollo del servicio de los ciudadanos, el tenerte que está buscando alternativas por otras administraciones para poder desarrollar el proyecto. La verdad que es lamentable, Paco, decir que cuando uno gobierna en un municipio, en cualquier municipio, y ve que otras competencias son de otra administración y tú dices, bueno, Mogán no tiene un problema económico porque no lo tiene, decir, oiga, déjeme a mí que yo lo ejecuto porque iríamos más rápido, pero como la competencia no es municipal, no nos podemos entrometer en algo que no es nuestro, en una casa que no es nuestra. Y eso es lo que sucede con el tema del mantenimiento y conservación de la Gran Canaria 1, la toma de decisiones que se retrasa muchísimo por parte del Cabo de Gran Canaria, está afectando a los vecinos, trabajadores y empresarios, y a los turistas tanto de Taurito como de Playa de Mogán. Y es algo que pongo sobre la mesa constantemente al Cabo de Gran Canaria, pero ellos llevan su paso. Entonces, la última bala que me queda por decir es encargar este estudio que ya lo hemos encargado y precisamente estuvimos con la empresa que está llevando a cabo el estudio en consenso con el gobierno de Canarias de esa alternativa de forma temporal, que nos la darán un mes y medio, y nada, convocaré a todos los empresarios de la zona, tanto de Taurito como de Playa de Mogán, para ser conocedores de este proyecto y que este proyecto es viable y tendrá la bendición del gobierno de Canarias, pero lo tendrá que ejecutar el Cabildo. Y sobre todo para aquellos que ahora están llegando a las vísperas de las elecciones, están intentando rascar o intentar arañar o crear polémica ante la inacción de esta alcaldesa, cuando nunca ha sido así, en relación a la Gran Canaria 500, en comunicar esos dos enclaves. Todo parte de que ha sido una pena, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, que cuando se hizo la autopista y se inauguró en el 2013, se perdiera la ocasión de comunicar Playa de Mogán con Taurito con un enlace, cosa que al final se logró en base a las presiones de los empresarios con la dirección de Puerto Rico hacia Taurito. Y ahora nos vienen estos problemas. La carretera de la Gran Canaria 500 está cortada casi ahora mismo, hace un año, por el derrumbe, porque esas montañas están afectadas por X años, por los desmontes que han habido, tanto en una urbanización como en Puerto de Mogán, como Taurito, con las voladuras, más las voladuras también, de la autopista, y claro, y está agrietada la montaña. Entonces, bueno, la solución es hacer un túnel, pero ese túnel nos llegará, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Entonces nosotros, desde el Grupo Gobierno, no nos hemos mantenido quietos, pero bueno, por eso, una de las alternativas es volver a contratar ese estudio, como lo he dicho anteriormente, para exponerse al alcalde de Gran Canaria, a ver ahora cuáles son las excusas que dan para no llevarlo. Ya tienen dos alternativas a día de hoy, tomar la decisión de abrir la Gran Canaria 500 con cambio de señal ética, y que puedan pasar todos los vehículos de licencia municipal, de todo tipo de vehículos, incluso los ciclistas, y la otra, la que le vamos a exponer dentro de un mes y pico, con esta actuación, consensuada con los técnicos del Gobierno de Canarias, que le dan viabilidad a esa actuación. Es que cuando se me viene a la mente el motor económico, y el motor económico cuando hablamos de generar empleo, estamos hablando de municipios turísticos, que la mayor industria que tiene Canarias, en este caso, en Canarias, hablamos del municipio de San Bartolomé de Tirejana y del municipio de Mogán en Gran Canaria. Esta imagen que se está dando es una imagen nefasta por la pasividad, no se está proyectando, no se está mimando, no se está cuidando la gallina de los huevos de oro, la estamos matando. Nosotros siempre vemos, esta alcaldesa siempre la han denunciado a los medios de comunicación. Estamos hablando de una carretera, estamos hablando de una comunicación. Exacto. Y sobre todo, también estamos hablando, por ejemplo, tanto que el cabildo en relación al deporte y demás, por ejemplo, y soy conocedora porque así no lo hacen llegar los empresarios hoteleros de la zona, las cancelaciones que han habido de muchísimos equipos que han venido a hacer la pretemporada de ciclismo en el municipio de Mogán, como han visto que con el corte de esa carretera, que durante años venían a hacer la pretemporada, y la temporada, pues han cogido otros destinos para prepararse, y eso son cancelaciones de hoteles, puestos de trabajo, etc. Entonces, es lo de siempre, Paco, cuando no hay una voluntad o política de querer solucionar las cosas, pues las cosas se retrasan, y al final uno tiene paciencia, por el respeto institucional, porque siempre tiene que haber un respeto institucional, pero ya llega un momento que, por ejemplo, yo no voy a asumir una responsabilidad que a mí no me toca, y que mis vecinos del municipio de Mogán tienen que saber quiénes son los responsables, y bueno, y haremos cuantas acciones sean necesarias, para si por las buenas no reaccionan, pues tendremos que ir por otras acciones. El plan de cooperación institucional, ¿cómo se está en el municipio de Mogán? Bueno, mire, los planes de cooperación institucional, el Cabildo de Gran Canaria, los regula por el número de habitantes, es decir, les da el dinero según el número de habitantes que tiene cada municipio, es decir, según los habitantes, es el reparto que hace, eso es lo que querían hacer, por ejemplo, a Mogán le toca por anualidad alrededor de 450 mil euros, alrededor, por el número de habitantes. Ese mismo reparto, que es el reparto que yo siempre, el Cabildo de Gran Canaria, siempre ha propuesto para el FEDECAM, pues imagínese, nosotros nos hubiera tocado 450, alrededor de 450 mil euros, por ese reparto anual, si nos hubiéramos adherido al FEDECAM, con el Cabildo de Gran Canaria. Como nos hemos ido por libre, pues nos han financiado prácticamente la totalidad de la actuación, que son 8 millones de euros. Que por cierto, me parece muy mal, que en el Cabildo de Gran Canaria, el otro día, el señor Ángel Víctor, haya dicho que los vecinos y vecinas, del municipio de Mogán, eran poco menos insolidarios, porque le había tocado un reparto mayor. Es decir, el dinero es mucho más de lo que son los números de habitantes en el municipio de Mogán. Pero debemos recordar que nosotros también aportamos mucho dinero al ser un municipio turístico al PIB de Gran Canaria y al PIB de Canarias. Y encima, ese dinero que nosotros, que es muchísimo mayor del que recibimos del Cabildo... Pero ¿dónde está la insolididad del municipio de Mogán? Porque dice que, bueno, que nosotros somos menos habitantes de lo que nos correspondería por el reparto a nivel del FEDECAM. Sí, pero tiene que prestar más servicios. Es que yo no lo entiendo. Claro, esa es la gran... Cuando se presta el servicio que se presta por parte de los municipios turísticos. Pero ese es el desconocimiento. La gran seguridad, en limpieza, en desentamiento... Es una sobrecarga para los vecinos del municipio de Mogán, del municipio de San Bartolomé. ¿Cuándo se van a enterar? Exactamente. Es que ha dado la clave. ¿Cuándo se van a enterar? Es que dicen lo que les conviene, pero lo que no dicen lo que nos conviene se lo guardan. Que por eso tenemos que salir nosotros, los alcaldes de los municipios turísticos, como bien has dicho y has reflejado, para denunciar este atropello. Que por un lado nos dicen que estamos sobredimensionados en el dinero que nos da el gobierno de Canarias, pero nos recuerdan que precisamente nosotros tenemos que soportar una población que cuatriplica o quintiplica el número de habitantes que tenemos en el municipio de Mogán, tanto para seguridad... Bueno, lo has dicho perfectamente. Por tanto, oiga... Que se beneficie indirectamente el resto... El resto de los Gran Canarios. De los 19 municipios de Gran Canarios. Sí, porque de lo contrario, los miles de puestos de trabajo que se generan... Directo, indirectamente... Exacto. La empresa que le suministra la alimentación a los hoteles. Exacto, el colacao, el café, el azúcar. que va a trabajar al municipio. Los productos de limpieza, el pan bimbo, el agua, todo eso, diariamente tenemos los camiones que se trasladan al sur de Gran Canaria precisamente para abastecer a esa población. Por lo cual, ¿dónde está la insolididad? Pues mira, esa es la clave que me gustaría que me dijera el señor Ángel Víctor cuando dijo en esa sesión plenaria el viernes pasado que poco menos que Mogán era insolidario por el reparto del FEDECAM. Solidarios son ustedes porque de lo contrario, que es lo que también hablamos con el alcalde de San Mateo y así lo hemos denunciado muchas veces, es que si el cabello de Gran Canaria pudiera quitar el plan de cooperación a los municipios que no vamos de la cuerda con el señor Morales lo quitaría, pero como es algo que es un paraguas que nos abarca a los 21 municipios, pues el reparto es a través del número de población. Lo quería dejar claro por eso mismo y lo enganché con las manifestaciones que hizo Ángel Víctor en sesión plenaria el vicepresidente en el pleno. con un total de desconocimiento. Claro, totalmente, es decir, totalmente. Y bueno, y la situación es esa. Nosotros hemos presentado por valor de 459.000 euros alrededor una actuación de la zona verde en Puerto Rico que está bastante mal y afecta a diferentes complejos turísticos que están alrededor de esa zona verde y la semaforización de la Gran Canaria 500 que es la travesía urbana que a la altura de Arguinín. ¿Por qué? Porque hay mucha densidad de tráfico en esa travesía de Arguinín de esos miles de trabajadores que van a Anfi del Mar a Patalavaca etcétera, etcétera y que tienen que pasar por ahí por tanto los pasos de peatones que hay para regularizar mejor el tráfico y que no haya tantas retenciones y tantas colas a la entrada de Arguinín. Es que lo que no se entiende y lo entiendo por parte del señor Ángel Víctor Torres es que nos diga vamos a ver el municipio de Mogán como el municipio de Mogán no tenga un auditorio por ejemplo. Precisamente de eso hablé hoy con el director general de Infraestructuras Turísticas que tuvo una reunión y por ejemplo en la Casa de la Cultura de Mogán está parada entre otras ocasiones porque el Cabildo no respetó ya lo he dicho 40 veces no respetó esa financiación que venía heredada de Bravo de Laguna como presidente del Cabildo porque es cierto que el Partido Popular de Mogán no cumplió en tiempo y forma pero cuando esta alcaldesa accedió al gobierno y Morales accedió al gobierno Lo normal es que le dieron compromiso oye como un voto de confianza usted lo va a desarrollar sí o no exactamente como somos de las siglas distintas a Nueva Canaria no lo arrebató no quitó del millón 600 mil euros solo nos habían dado 400 mil habían dado al grupo anterior al Partido Popular 400 mil euros los cuales justificó pero el resto del dinero hasta el millón 600 mil no lo justificó entonces el señor Morales nos rompió ese compromiso con el municipio de Mogán y bueno y hemos conseguido el compromiso con el gobierno de Canarias de financiar y en breve yo creo que a lo largo de este mes firmaremos el convenio plurianual con el gobierno de Canarias para finalizar la obra de la Casa de la Cultura de Mogán por eso le digo en política todo es voluntad política es voluntad de querer hacer las cosas y de desbloquear los temas ahora si el enconamiento que hay por parte del presidente del Cabildo Gran Canaria que es así es gobernar solo para lo suyo porque así lo sufrimos los municipios díscolos según él que no le bailamos el agua pues bueno nos castiga con no ayudarnos pero cuando se hace ese movimiento de castigo no se castiga se castiga al vecino y al vecino de Mogán a la alcaldesa se castiga al municipio al vecino y a la vecina claro por eso el año que viene cuando vengan a pedir el voto a los vecinos y vecinas de Mogán esta alcaldesa saldrá diciendo esto es lo que hay como en el trato ha sido con el Cabildo de Gran Canaria donde los 2.500 votos que consiguió Nueva Canaria en la anterior legislatura para Antonio Morales espero que se conviertan en cero porque no se ha justificado nada con el municipio de Mogán es más no ha hecho ni la visita institucional pero si fue el otro día a la inauguración de la sede de Nueva Canaria que me parece bueno cada uno hace lo que le dé la gana no ha recibido usted al presidente del Cabildo no no pero lo curioso de todo esto Paco es que Mogán no solo ha recibido institucionalmente que ya se lo puede ahorrar como le dije en una entrevista en la provincia es decir ya se puede ahorrar el venir al municipio de Mogán porque ¿para qué viene? para nada entonces porque de lo que le he expuesto no lo ha cumplido y no nos ayuda lo que le digo es que qué curioso cuando se habla de ese maltrato y esa comparativa del gobierno de Canarias que maltrata a Gran Canaria y demás que lo que dije yo en mi entrevista el desequilibrio desequilibrio que él genera entre los 21 municipios de la isla de Gran Canaria es decir usted no mire para el gobierno de Canarias diciendo que el Cabildo el Gran Canaria está maltratado por el gobierno de Canarias cuando usted esa fórmula la aplica con los 21 municipios de la isla de Gran Canaria y es más fíjese usted dónde están los desequilibrios que el presidente del gobierno de Canarias el señor Clavijo ha girado visitas institucionales a municipios de Gran Canaria más que el propio presidente Morales que es de Gran Canaria y eso lo tengo constatado es decir el presidente del gobierno de Canarias ha visitado más municipios de Gran Canaria en lo que llamamos de legislatura que el propio presidente del Cabildo de Gran Canaria ahí también es un desequilibrio en ese sentido es decir la falta de interés sobre todo por los municipios turísticos para él la isla de Gran Canaria por la zona sur acaba en Santa Lucía ¿y cómo se le quedó usted el cuerpo? ni se me queda ni se me deja de quedar me parece una falta de lealtad institucional sobre todo a los vecinos y vecinas del municipio de Mogán pero Mogán sigue está progresando sin la ayuda del Cabildo entonces Mogán está progresando porque consigue financiación europea porque consigue financiación del gobierno de Canarias porque consigue financiación del gobierno de España y por las propias cuentas municipales que Mogán siempre ha sido un municipio que a nivel económico está muy bien el problema que tenía Mogán era una falta de gestión con el anterior grupo de gobierno gestión que este grupo de gobierno ha demostrado que sabe hacer con nuestros errores y nuestros aciertos pero Mogán ya se está anotando el cambio y el avance y cambio y avance que no se puede parar eso dio cuenta de acción de cuenta por parte del consejero de Hacienda de la gestión que se ha hecho económica en el municipio de Mogán con el plan de pago a proveedores exacto un plan de pago a proveedores que bueno estamos alrededor de veintipocos días en el pago por eso los proveedores quieren trabajar con el municipio de Mogán porque somos gente seria y al final el pequeño y el mediano sobre todo los que no tienen espalda económica en su pequeña y mediana empresa pues quieren trabajar con el municipio porque somos cumplidores a la hora del pago y ellos a su vez con sus propios pagos a trabajadores seguridad social impuestos y demás por tanto se pelean por venir al municipio de Mogán la verdad que es de agrado comprobar muchos proveedores que quieren ver a la alcaldesa o al concejal responsable para presentar su carta de presentación de la propia empresa porque quieren trabajar con el municipio porque la verdad que en ese aspecto las cuentas del municipio están bien y lo que es la cobertura de pago también está muy bien y eso es de agradecer porque muchas empresas con la crisis económica y sobre todo de los trabajos que hicieron en su día los ayuntamientos quebraron muchos precisamente por la falta de responsabilidad en el pago de las administraciones a esos pequeños y medianos empresarios que se fueron a la quiebra y con ellos muchas veces hasta sus propias propiedades y eso es muy duro la falta de información usted ha dicho las competencias cada uno que la lleve pero hay que explicar sobre el vecino y la vecina hablamos de un titular lo voy a decir titular el tribunal constitucional obliga al ayuntamiento de Mogán a devolver las plupalías eso lo comentó el compañero Artemis sí vamos a ver hay una sentencia pero todo el mundo lo sabe digo yo porque no se le explica cuando se saca ese titular claro pero hubo una manipulación esa es la manipulación que hace constantemente la concejal de Nueva Canaria que le encantan esos titulares y tiene una cobertura en determinados medios de comunicación que de portada prácticamente que no sé de dónde sale el dinero para pagar esas portadas entiendo que que quizás viene por otros por otros por otros caminos pero que tendrá que justificar la doña Isabel Santiago de dónde saca el dinero desde Nueva Canaria porque Nueva Canaria la concejalía de Mogán precisamente su aportación económica por la asistencia a plenos y comisiones informativas no es tan bollante como pagar titulares en diarios digitales de primera para todos los días sacar notas de prensa y que se las publiquen o hacer vídeos o hacer montajes como los que hace pero bueno esa explicación la tendrá que dar esas son las noticias fake los que le llaman las noticias falsas que constantemente especula a ella poniendo poco menos que somos quien marca la ley de club valía aunque son competencias que se transfieren del gobierno del estado al ayuntamiento como recaudador quien marca la ley quien le dice oiga la club valía hay que cobrar así, así, así y así, así es el estado claro a quien se denuncia y hay una demanda es sobre se hace a través del ayuntamiento porque es el que pero es a través del estado que es el que tiene que cambiar la ley correcto igual que la parte del catastro que una parte es el estado y otra parte es el ayuntamiento donde tú puedes ponderar los niveles y aminorar o no en relación sí, pero le dice esta es la alquía claro, por supuesto de aquí a aquí eso, no puedes ir no puedes ir a tu libre albedrío pues eso es lo que pasa con el tema de las plusvalías oye, cuando hay una sentencia porque ella intentó confundir con una sentencia que había del País Vasco para todo el territorio de España no, perdona y de hecho hay divergencias entre distintas salas del juzgado donde unos jueces lo aplican de una manera y otros jueces lo aplican de otra es decir, no hay una jurisprudencia donde uno pueda decir oye, pues por aquí es por donde hay que caminar las diferentes administraciones en relación a las plusvalías pero bueno es algo que ella no tiene acostumbrados pero bueno por mucho ruido tampoco la gente le hace caso porque ya están cansadas de este tipo de personas que tienen que abandonar la vida política y yo espero que los vecinos y vecinas del municipio de Mogán en mayo del 2019 ya la pongan fuera de la vida política porque los moganeros no merecen este tipo de personas en la vida pública y sobre todo cuando son unos vividores de la política que no conocen otro trabajo sino vivir de la política cuando su gobierno cuando su grupo en este caso Nueva Canaria gobierna cuando no gobiernan se van bueno, no tienen trabajo no son capaces de buscar trabajo hablo de ella y su marido que es el director general de infraestructura de industria de industria de comercio y artesanía del cabildo de Gran Canaria ese señor que utiliza los despachos del cabildo bajo el visto bueno de don Carmelo Ramírez y del presidente del cabildo de Gran Canaria para conspirar y desbancar a un gobierno legítimo por parte de tanto por parte de CIUCA como del Partido Socialista conspirando en relación a esos titulares de que venía la televisión de la cesta diciendo que la compra de votos y demás entonces bueno esas son las personas que tienen que abandonar la vida es más por ética el partido no los debería proponer es más mire es algo que el otro día se lo dije yo en una sesión plenaria a algún medio de comunicación la concejal de Nueva Canaria en Mogam es la única que no está enchufada en el cabildo y eso que tiene su acta de concejal enchufada porque están enchufados entonces y han enchufado al marido ¿por qué? porque ni si el propio partido la quiere en el cabildo de Gran Canaria entonces alguna explicación tendrá ¿no? oiga ¿cómo es posible que de los concejales que tiene Nueva Canaria que conforman la oposición en cualquier ayuntamiento todos están enchufados de una manera u otra y cómo puede ser que la concejal de Mogam no esté enchufada en el cabildo bueno debe ser porque la otra vez que estuvo enchufada en el cabildo cuando Román Rodríguez era vicepresidente cobraba un sueldo y ni siquiera iba al cabildo de Gran Canaria cobraba un sueldo y no asistía no tenía despacho mesa ni ordenador ni silla algo similar como el señor González que se va a volver a presentar al parecer con las siglas del Partido Popular nuevamente en Mogam y que de los tres años que lleva le llevamos de la islatura prácticamente está de baja de baja cuando después ves ni inspección médica ni nada y después ves como las camareras de piso destrozadas como conocemos nosotros en el municipio de Mogam pasa la inspección técnica la inspección de trabajo perdón y las mandan a trabajar que incongruencia que incongruencia otro de los temas que afectan en este caso no es por cambiar de tercio sino de los temas que afectan al municipio de Mogam por municipio turístico hablamos de la el alquiler de la vivienda vacacional oye que por cierto el señor presidente del cabildo se posiciona que en los municipios turísticos se debe llevar a cabo nosotros recibimos la invitación como los 21 municipios de la isla y el alcalde Marco Aurelio y yo decidimos no asistir a esa convocatoria por eso mismo por lo que le he dicho es decir y salimos los dos a la prensa diciendo oiga usted durante esta legislatura no le ha prestado importancia a los municipios turísticos por tanto declinamos la invitación pero declinamos la invitación porque creemos que tampoco es el foro y el foro está a través de la asociación de municipios turísticos que hemos conformado hace año y pico los dos municipios de Gran Canaria San Bartolomé y Mogam y los tres municipios del sur de Tenerife Arona Guía de Isora y Adeje entre los cinco somos los cinco municipios más potentes de Canarias porque recibimos prácticamente a nueve millones de turistas al año más de treinta millones de perno estaciones entre los cinco municipios ahora se ha incorporado Guía esto perdona Pájara y próximamente se incorporará a otros municipios de las diferentes islas municipios turísticos como puede ser Lanzarote o La Oliva y precisamente nos desmarcamos porque nosotros a través de la asociación de municipios turísticos vamos a hacer las alegaciones oportunas a ese decreto a ese borrador de decreto ¿por qué? porque no consideremos que sea justo ya el otro lo tumbó el Tribunal Superior y este más o menos va en la misma línea hay connotaciones buenas como es el control que se hace que se tiene que hacer de acceso de escribirse para saber quién es la persona que está pero por ejemplo lo más que redunda y lo que no nos gusta es que si somos municipios ya adultos pues oiga entendemos que el planamiento no es el que debe decidir una actividad económica y sobre todo cuando los planamientos sabemos que tardan hasta una década en salir y si no cuando nosotros hablamos entre los cinco alcaldes hablamos sobre los planamientos por ejemplo Mogan tiene normas subsidiarias del año 87 Marco Relia tiene un plan general del año 96 Arona está como nosotros con unas normas subsidiarias del año 87 88 entonces lo que le quiero decir es que los planamientos no son los que deben resolver la situación del alquiler vacacional ¿por qué? porque tardan lo que tardan y por tanto entendemos que es una actividad económica que debe regular el gobierno de Canarias no tirarle la pelota a los ayuntamientos los ayuntamientos y si nos tiran la pelota que nos transfieran las competencias ¿por qué? por lo que he dicho porque somos municipios adultos en cuanto al turismo pero después no participamos en la redacción de ese borrador lo que echamos en falta muchas veces es como otros legislan en despachos en Tenerife o en las palmas de Gran Canaria que no tienen ni idea de lo que hay en los ayuntamientos pero después los ayuntamientos son los que tienen que poner en marcha este tipo de decretos no lo consideramos justo se lo hemos hecho saber tanto al anterior consejera de turismo como al actual consejero de turismo y vamos a presentar nuestras alegaciones y vamos a dar la batalla en el alquiler vacacional porque no nos parece justo que se prohíbe en las zonas turísticas y porque tiene que haber una regulación ¿y por qué tiene que haber una regulación? porque tanto nos quejamos de la economía sumergida y esto el alquiler vacacional es algo que ha venido para quedarse y tiene que convivir como un nuevo modelo turístico más entonces no le puedes poner puertas al campo entonces la situación del alquiler vacacional se tiene que regular de alguna manera y no ceñirse únicamente a que sea el ayuntamiento que lo regule a nivel de planeamiento precisamente con los retrasos de planeamiento que estamos llevando y va a haber una economía sumergida y hay muchísimos vecinos y vecinas que quieren poner sus instalaciones en las zonas turísticas como vivienda vacacional y pagar impuestos para eso ¿otra manera de activar la economía? claro ¿regulando? sí, claro que sí ¿queremos percibir más dinero? pues regulemos pero no puedes prohibir por prohibir y sobre todo también otra de las creo que es de la de la la confrontación de la propia ley y sobre todo en el gobierno de Canarias cuando dice oye estamos haciendo una política para activar las zonas de medianía para que no se despueblen ¿vale? entonces también se prohíbe en los asentamientos agrícolas el desarrollo de la vivienda vacacional entonces es algo también que dice oye mira por ejemplo un barranquillo Andrés por poner un ejemplo que está en zona de medianía donde hay solo gente mayor prácticamente gente mayor incluso la unitaria se tuvo que eliminar hace muchísimos años ¿cómo puede ser un atractivo para que el turista venga y que a lo mejor la tienda que está allí tenga más ingresos o poner nuevos negocios un albergue lo que quiera que sea pues quizás con este tipo de oferta turística en esa zona donde dinamizas y le das un valor añadido al barrio ¿no? entonces creemos que es una forma de matar también la zona de las medianías Tejeda Tejeda ¿cuántas viviendas vacacionales no hay? entonces ¿qué va a pasar? aunque eso no está en las zonas turísticas pero bueno pero si en el núcleo urbano si se permite pero muchos asentamientos agrícolas que tiene Tejeda pues no se lo van a permitir es el caos yo creo que esto se podía haber evitado y además algo que tiene bueno la ley que se podía haber aplicado en otras islas por ejemplo el hierro la gomera y la palma las tratan de forma diferenciada pero como tiene que ser pero la vivienda vacacional en Gran Canaria o en Tenerife es distinta por ejemplo Corralejo Corralejo con muchísimas urbanizaciones que tiene de 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 villas las villas no están contempladas en la vivienda vacacional ¿cómo le da cobertura a la oliva a la zona de Corralejo la vivienda vacacional es cuando las villas no están contempladas? La villa es un nuevo producto que está en alza sobre todo en la zona de Fuerteventura en Corralejo y no están paradas dentro de este borrador de decreto ¿cómo le das cobertura? no se pueden quedar sin cobertura ¿los proyectos que se están desarrollando en el municipio de Mogán ¿cómo están? pues mire hoy se abrió el último sobre del parking de Arguineguín ahora se tiene que hacer el último informe para proceder a la adjudicación ya de de quien haya quedado nosotros esperamos que a lo largo de septiembre ya se puedan en septiembre octubre iniciar las obras después el paseo de la Gran Canaria 500 entre Arguineguín y Patalavaca ya se abrió por fin ya se abrió ahora estamos con la segunda fase en la revisión del proyecto se han iniciado ya también las obras previas a la escuela infantil que también es otro de los proyectos que ya saldrá a lo largo de este año la Casa de la Cultura pues ya nos entregaron el proyecto ya está informado la de Mogán para también una vez que se firme el convenio licitarlo después lo que le he dicho anteriormente en relación a los estudios que estamos haciendo de la Gran Canaria 500 la segunda fase del paseo Patalavaca también tenemos el dinero de la Secretaría de Estado de Turismo de la Humanidad 2018 para licitarlo en breve las escuelas infantiles las escuelas infantiles que ya lo acabo de decir los parques infantiles que quedan por hacer que ya hay un adjudicatario para terminarlo unas obras que también nos quedan en la Casa de la Cultura de Beneguera de mejoras después también la segunda fase de Marañola Hanfi tengo esta semana reunión con el nuevo director de la demarcación de costas de Las Palmas para saber cómo va el trámite de la playa de la segunda fase de la Marañola Hanfi para que ya Madrid le dé el visto bueno y poder también licitarlo por parte del gobierno de Canarias 1.800.000 euros estamos también muchísimas cosas más otras obras que están pendientes ya de adjudicar y que son ya obras medianas como puede ser la zona de la Caletilla en Playa Moan cuando vas hacia el muelle donde están los habitáculos de los contenedores y el mirador eso se va a licitar ya esperamos que de aquí antes de julio o agosto ya nos llegue la resolución definitiva por parte del Consejo Insular de Agua de la mejora y la canalización del barranco de Playa de Moan que está súper feo el canal ya está instalado el módulo de salvamento y aseos en Patalabaca también los baños de Playa de Moan que se han puesto nuevos también en la Plaza Pedro Betancor los baños en la Plaza Péregal 2 de Arineín donde se hace la romería y demás también que era un reclamo ya que allí se coloca la carpa durante seis meses y no había siempre utilizábamos los baños químicos y la verdad que era necesario un baño instalado de forma continua y bueno muchísimas actuaciones más ya los velatorios ya estaban al día los tres velatorios que nos faltaban los asfaltados también va a haber otra fase de asfaltados ya que estamos preparando para licitarlo en breve en determinadas zonas del municipio que hubo una fase previa el Centro de Salud de Playa de Moan ya están instalados los contenedores de obra para iniciar las obras que también es algo desde el 2006 que se cedió la parcela 2006 imagínense 12 años cayó bien 12 o 13 años una zona subió de poco pero bueno exacto que ya prácticamente están con los últimos trámites para enganche de agua de obra y la luz de un elco de obra para iniciarla que esa obra ya estaba licitada y había una partida por supuesto pero por la dejadeo la desidia por el poco interés del anterior grupo de gobierno total se trasladó ese dinero esa partida por supuesto sí exacto y no se hizo nunca el Centro de Salud entonces algo también es que hemos conquistado con el gobierno de Canarias ese Centro de Salud que parece que había una mano negra ahí que hacía que eso no prosperara también hemos conseguido la financiación para el parking del pueblo de Mogán donde el proyecto no lo entregarán seguramente alrededor de dos meses en Mogán pueblo tenemos otro problema como en Arguineín y en Playa de Mogán de zonas de aparcamiento entonces se va a hacer un parking ahí también importante para desahogar sobre todo la avenida de la constitución que es la arteria principal donde está el ayuntamiento y bueno y un sinfín de actuaciones que seguimos y se nos va el tiempo don Analia se nos va el tiempo y perdón que la interrumpa pero el tiempo en televisión lo marca como siempre y se nos quedan muchas cosas en el tiempo lo importante Paco es decir que Mogán no se puede parar es decir Mogán ha cogido ya una velocidad de crucero que no los vecinos tienen que hacer una reflexión en el sentido de no se puede parar nuevamente Mogán bueno hablaremos de ese parón exacto gracias por estar con nosotros alcaldesa muchísimas gracias a ustedes pues cerramos esta entrevista con la alcaldesa del municipio de Mogán doña Onalia bueno la verdad que cuando en política se utilizan las herramientas herramientas de si estás conmigo estás conmigo y si no estás conmigo eres mi enemigo aquí no hay enemigo los únicos enemigos y afectados son los ciudadanos que son los que salen perjudicados y ahí es donde hay falta de altura política o en este caso cuando vemos un divorcio cuando vemos un divorcio siempre utilizamos ¿quiénes son los predicadores? los hijos y en este caso cuando hay enfrentamientos políticos todos se llenan la boca todos se presentan las elecciones y dicen venimos a trabajar por el interés general y quiero ser presidente de todos los gran canarios o presidente de todos los canarios o presidente de todos los españoles pero esa es la verdad y esa es la realidad la lista negra los que hay que pasar por la piedra y esto hay que hacerlo con disimulo dándole como decía un consejero del cabildo esas son las artimañas esas son las directrices que se marcan es una reflexión que tenemos que tomar hay altura en política o se viene a una política barrio-bajera de poco nivel cada uno se coloque donde se quiera colocar señores nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4TV ¡Gracias!